Cinemex, Cinépolis y otros cines venderán sus boletos a tan solo 29 pesos. Cancelan el estreno de la película Batgirl tras gastarse más de 90 millones de dólares en su producción. Netflix sigue vivo, con joyas como la serie The Sandman. Acabamos de vivir el evento de Samsung en donde se presentaron los siguientes Fold, Flip, Watch y Galaxy Buds Pro 2. Y Marvel no descansa, se filtran las primeras imágenes de Ironheart. ¿Qué tal amigos de Spot? Bienvenidos de nuevo a su sección favorita Mundo Big, donde vamos a hablar sobre todo lo que ustedes quieren, películas, series, videojuegos, tecnología, exposiciones, eventos también ya. Ojo, chequen el mundo pasado por favor. Mike, ¿cómo estás? Buenos días. Amigo George, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Ahora ya estamos en casa, amigos. Gracias por echarnos el ojito, la vez pasada ahí en lo del Cretaverso. Y pues ahorita volvemos un poquito a la normalidad habitual y pues vamos a empezar el programa, George. Muy buenas noticias, amigo. Ustedes saben, amantes del cine, que bueno, ir al cine es un poquito caro de repente. Pero ¿qué les parecería? Un boletito de Cinépolis a 29 pesos, señor. Cinco, seis y siete de septiembre en Cinépolis, en Cinemex y en otras cadenas de cines. Van a estar precios increíbles de boletos. Por ejemplo, el boleto normal va a estar a 29 pesos. Las que tengan IMAX a 49 y VIP 69. Y por supuesto que descuento de dulcería. Entonces, Mike, la oportunidad perfecta para echarnos un maratón. Esos precios se van a respetar a nivel nacional. Ahorita de las salas 4DX no han mencionado nada. Al parecer creo que no están considerándolas. Realmente no se sabe mucho. Mucho catálogo de películas se va a incluir en esa fiesta del cine. Bueno, una de las películas que ya está confirmada es la de Spider-Man No Way Home, la versión extendida. Chequenlo, acuérdense. El 5, 6 y 7 de septiembre, para que vayan al cine, reactivamos esta economía y llamemos el cine como debe ser. Malas noticias. Cancelan la película de Batgirl después de más de 90 millones de dólares que le invirtió Warner Bros. ¿Qué está pasando con DC? De verdad, no les veo la vuelta de la esquina. Ya estaban, creo que, todo producido. Ya vi ahí que el cameo del primer Batman con Michael Keaton. Había ya muchas cosas ahí reveladoras, pero al final, dentro del grupo de personas pertenecientes tanto a Warner como a DC, pues mostraron la película y pues al parecer ni a ellos mismos les gustó. Decidieron mejor darle cuello, echar todo para atrás. Ya hubo obviamente comentarios de la actriz principal, del director, que pues están muy tristes, que fue un gran trabajo, están orgullosos. Pero bueno, al final, sí, desde los screenings anteriores, déjenos ustedes críticas, desde las personas que deciden si sale o no, que en este caso iba a salir para cines y HBO Max. Dijeron que no, es porque de verdad la película seguramente era muy mala. Esperemos una mejora porque si no, de verdad, no veo cuándo vaya a salir. La serie de Sandman, señores, qué buena serie, de verdad. Yo hace mucho tiempo que no había visto que Netflix saca una serie de ese tipo de temática. Cabe mencionar que es una serie de ciencia ficción basada en los sueños, aquí se pone en una disputa. ¿Qué pasaría si en el mundo los sueños desaparecieran, que no existieran? Es una serie muy buena que tiene una muy buena recepción hasta el momento que pues obviamente con el respaldo de DC Comics, obviamente una buena historia seguramente van a sacar, centrada en el personaje de Morpheus. Un CGI muy bueno para hacer también una serie de DC que no tiene tanto presupuesto. Se lo aplaudo porque tiene mejor CGI que muchas cosas que está haciendo Marvel. La violencia creo que está muy bien bajada, no es algo tan crudo, pero tampoco diría que es algo como para niños, ¿sabes? A mí me gustó bastante. Sí, obviamente yo también la recomiendo. Ahí está la primera temporada en la plataforma de Netflix, amigos. Y bueno, al final creo que si te gusta este mundo de la ciencia ficción, de la fantasía, un poquito oscurito, un poquito de todo, esta serie es para ti y efectivamente está remontando a Netflix ahorita en los primeros lugares. Acabamos de presenciar el evento de Samsung en donde se presentaron muchas cosas dentro de ellas. Algunas celulares del futuro que ya tenemos en el presente, como lo son el Galaxy Zeta Fold y el Galaxy Z Flip. Qué chula de celular. Sí, la verdad, obviamente Samsung siempre le invierte muchísimo en la cuestión estética, en la cuestión de tecnología, en la cuestión de software. Y bueno, ya habíamos tenido tres antecesores, pero obviamente este está superando a todos los demás. Aquí va un poquito más el tema de refinamiento. De mejores bordes, de que se note un poquito menos el doblez, tanto de los que son verticales como el que es horizontal. Z Flip 4 a partir de los mil dólares y el Z Fold 4 a partir de los mil setecientos dovanta y nueve. Y amigo, yo no sé todavía si me cambiaría algo así. Yo creo que los S22 en este caso van más enfocados a otra cuestión, van más enfocados a la cámara, van más enfocados a la nitidez, a la pantalla. Para quien le guste tener esa experiencia de poder desdoblar su celular, pues es tu celular perfecto. Mientras existan esos bordes que se note la pantalla doblada, yo no voy a ser fan de ese tipo de teléfonos. Y siguiendo con el evento de Samsung, el Unpack también presentaron accesorios muy importantes, que son el Galaxy Watch 5, 5 Pro y los nuevos Galaxy Buds Pro 2. Muy bonitos, muy elegantes. Bueno, al final yo creo que Samsung siempre está cuidando esa estética. Obviamente tenemos la cuestión sport, la cuestión normal, pero al final creo que los rendimientos superan un poquito a los antecesores. Un poquito más de pila, de acciones, etcétera. Yo recomiendo mucho, honestamente, tanto la parte del Watch como de los Galaxy Buds Pro porque soy usuario de ambos. Para mí tienen un rendimiento increíble, tienen buena batería, el reloj me dura como unos tres días, ahora va a ser un poquito mejor. Los audífonos suenan impresionantes, de verdad tienen un sonido que yo nunca había escuchado en los audífonos inalámbricos, importante. El Galaxy Watch 5 Pro va a estar a partir de los $449 dólares. Y los Galaxy Buds Pro 2 van a estar a partir de los $229 dólares. Bueno, vale la pena echarle ojo para los amantes de Samsung, pues ya tenemos lo más nuevecito, recién salido del horno y pues bueno, a ver, Marvel no descansa. Ya tenemos las primeras imágenes de Ironheart y se ve bastante bien. Se ve una Rear Williams ya con una armadura, se ve un villano, el famoso encapuchado. Que no se ve mal, va a ser un enfrentamiento entre la tecnología y la magia. Me gusta que también regresen un poquito más a los diseños originales de cómo era el traje de Ironheart. Ya descansa en paz, Tony Stark, ya no estás con nosotros. Va a ser de alguna forma la sucesora, se pillaron a War Machine a ver qué fregados van a hacer con ese personaje. Además de que esta va a ser una serie que va a estar en Disney Plus, va a tener una introducción en Black Panther o Wakanda Forever. Entonces ahí me da mucha curiosidad cómo van a pasarle la batuta a esta chica. Ironheart no nada más es la armadura, señores. Tiene que ser súper inteligente, tiene que crearse su propia tecnología. No me desagrada lo que estoy viendo como las imágenes, entonces vamos a ver qué pasa. Seguramente va a estar interesante. Estas fueron las noticias de esta semana. Esto fue todo lo que tuvimos de parte de Mundo Geek. Quizá viene un poquito el fondo diferente. Estamos probando cositas a ver qué se ve mejor, qué podemos mejorar. Mike, gracias por estar aquí. Gracias a ti y a George. Amigos, muchas gracias por estar aquí en su sección favorita de Mundo Geek y por sintonizar The Spot. Como siempre, recuerden checar los demás programas. Tenemos para todo. Geeks, parámbulas, espectáculos, parza espiritual, de todo. Por favor, echen un ojito ahí. Y bueno, nos vemos para la siguiente semanita aquí en Mundo Geek. Bye. The Spot, la guía central.